Bueno, estáis preparados ya para un nuevo episodio de la saga Manager, donde como siempre recuerdo, yo me hago pasar por el entrenador del Barça y evidentemente pues entre fichajes, partidos y todo eso. Como sabéis, si dejamos en el último día, vamos primeros en la Liga y vamos primero, nos pasó aquello del Valencia, bueno, todo aquello, debutamos inclusive en Champions y he pensado en cambiar un poquito el formato. Voy a intentar meter dos, tres partidos en cada vídeo, así resumir solamente las mejores jugadas y que así se hagan menos pesado los vídeos y que sobre todo se hagan más rápido y así tengamos más contenido del que hablar en cada vídeo. Empezando por eso, os quiero dejar una cosa clara. Hoy simularemos el partido, hay un partido contra el Getafe, antes hay un partido contra el Villarreal, pero el del Getafe lo voy a simular porque, como vais a ver ahora, el calendario está así. Viene Semana de Champions, Sevilla y evidentemente Eibar, Vuelta de Champions y el Clásico. El 26 de octubre tenemos el Clásico, señores, contra el Real Madrid, que va a ser un partido súper reñido y que puede alterar los planes de futuro que tengamos con este Barça, con el Barça más cruzista de la historia. Así que bueno, espero que os guste el nuevo formato y vamos a empezar ya a jugar los partidos. Bueno, dicho esto, como estáis viendo ya, lo que os he dicho, primero tenemos un partido contra el Villarreal y después tenemos un partido contra el Getafe que simularemos para poder jugar el encuentro contra el Inter en la Champions League, que es un partido que tengo muchísimas ganas de jugar, sobre todo con el morbo ese que tenemos al Autaro, que se lo quitamos en el último momento. Y bueno, pues vamos a jugar el primer partido contra el Villarreal, como digo, pero el del Getafe lo vamos a simular. Ahí tenéis la tabla, también como está ahora mismo, el Atlético Madrid líder, Real Madrid segundo y nosotros vamos terceros empatados con el Real Madrid. Y acordaos que perdimos un partido que, bueno, nos robó, el FIFA nos robó ese partido porque evidentemente fue contra Valencia que pasó aquellos errores. Bueno, antes de cada partido, como siempre, a ver, tenemos aquí un chat con Luis Suárez. Últimamente estoy en forma y me encuentro bien, así que espero no ver el partido contra el Villarreal desde el banquillo. Pues me parece que lo vas a ver desde el banquillo. Bueno, lo sacaré seguramente en la segunda parte, pero... Me lo pensaré. Me lo pensaré, Luis. Me lo pensaré. Todavía no he decidido que va a ser el equipo titular, así que me pensaré tu petición antes de oficializar la convocatoria. Y rueda de prensa previa, como siempre, antes de encuentro liguero. Vamos a ver qué le podamos contar a nuestros amigos de la prensa. Ahí vamos. Voy a intentar cambiarle luego la ropa. Me apetece cambiarle la ropa. No ha sido el mejor inicio de temporada y optar al título parece una tarea complicada. ¿Crees que podéis enderezar el rumbo? Evidentemente, ¿no? Creo que vamos a ganar la liga, de hecho. Pero intentamos ser optimistas y no dudo que tenemos calidad suficiente para seguir optando al título. El resultado reñido del último partido afectará vuestro partido de hoy. Un resultado reñido, pues es una nueva oportunidad. La victoria por un gol. Debía poner las cosas en perspectiva del equipo y hacernos entrar con más aínco en los partidos. El equipo está atravesando un gran momento. ¿Crees que podéis mantener este tremendo ritmo? Debemos evitar exracciones. El último resultado ha sido bueno, pero no podemos distraernos. Se acercan partidos duros y si mantenemos el nivel de exigencia, esta buena racha tardará en acabarse. Bueno, aquí estamos ya. Vamos a presentar la alineación que vamos a sacar en este partido. Acordaos que tenemos a Piqué y a Mazraoui lesionados. Así que la convocatoria va a ser algo distinta. Contra el Villarreal ya rotamos la semana pasada. Intentaré no hacer muchas rotaciones, pero quería que os acordaréis de esto. Sobre todo que Piqué y Mazraoui están lesionados. Así que sin rotaciones, vamos allá. Partido en el Camp Nou que nos espera. Vamos allá, ¿eh? A puntito estamos ya de iniciar el partido. Vemos a Thiago calentando. Los jugadores del Villarreal también en este Camp Nou, ¿eh? Que esperemos que esté lleno de nuestra gente y que nos apoyen. Para un partido que no creo que vaya a ser muy, muy, muy fácil, ¿eh? El Villarreal juega muy bien y es un equipo que presiona mucho. Así que hemos tenido dificultades para sacar la pelota. Vamos a ver cómo se nos da el partido contra el Villarreal. Vamos a ver. Bueno, de momento ha iniciado el Villarreal dominándonos bastante, un poquito. Yo quiero pensar que no se ha sido el partido. Pero nos está costando salir. Las cosas como son, ¿eh? Sobre todo aquí a partir de medio campo para arriba. ¿Ves? Nos está costando salir bastante. Cazorra está haciendo un partidazo. Y hay un jugador nigeriano o por aquí que tienen... Que me está haciendo la vida imposible. Pero imposible, ¿eh? Nada de manera, ¿eh? Este, este es. Zambonguisa. Este es el que os he hablado antes. Mira, si es que... Mira, el Villarreal de Echevarría. ¡Entrale! ¿Cómo se nota Piqué? Lo hace bien un pamecano, ¿eh? Pero Piqué se nota muchísimo. Cuidado, ¿eh? Mírame todo el rato, me hace el amago. Cuidado. Cazorla. Nos cuesta ya salir de medio campo, como para encima cuando lleguemos arriba la perdamos rápido, macho. De verdad que vaya partidito me está saliendo, macho. Vamos a ver en esta. Tengo que ir a John como siempre dando el callo. Vamos a abrir. Vale, ahora hay manera. ¡Uy, qué lástima! Si no me llego a mover. Si no me llego a mover. No, aquí también se puede sacar algo, va. ¡Oh, qué buena! Que no, que no hay manera, ¿eh? Que no hay manera. Mira, 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 mira. Lo que os comentaba, ¿eh? Bastante más posesión. Bueno, bastante tampoco, ¿no? Está bastante igualado. Pero bueno, bastante más control ellos. Las sensaciones así. No vamos a ser mentirosos. Mentirosos. A 87% la presión de pases. Y las ocasiones también bastante repartidas. La verdad es que está el partido bastante igualado. Eso sí, sensación más de peligro está dando el Villarreal. No quiero engañar a nadie. Han cambiado las tornas. Han empezado dominando ellos. Ahora estamos dominando nosotros, pero no nos sale nada. ¡Oh, qué buena! Se me va a llevar. A ver. Ahora estamos dominando nosotros, pero... No tenemos sensación de control, ¿eh? Estamos en el canal. Vamos. Hasta aquí hay que sacar una ocasión. ¡Oh, qué buena! ¡Vamos, Frenkie! La loca y todo. Venga, va, hombre. No hay manera, ¿eh? Que no hay manera, ¿eh? Minuto 60 ya. No hay manera, ¿eh? ¿Cómo tocamos, por eso? Nos podrán decir de todo, pero no dirán que no to... ¡Vamos! 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 ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? Vamos a ver a quién podemos cambiar. Está bastante fundido. Están corriendo. No, está haciendo correr el Villarreal. Parece mentira, pero se está haciendo correr. Ricky. Sí. Vamos a hacer que descanse. Tiago. Vamos a sacar a Luis Suárez también. Y ahí va a estar. 1-0 nos vale, ¿eh? Las cosas como son. Son tres puntos, así que... Bastante desaparecido Lautaro, ¿eh? Ahora que lo cambio. Bastante, bastante desaparecido. Pero bueno. Se va a acabar así, creo. Se nos va a acabar así. Bien, Ricky. Vamos, Frenkie. A ver si pudiéramos tener alguna más. Pero bueno. Estamos controlando el final del partido. No estamos dejando que salgan corriendo. Así que ya está bien. Vamos, Luis. Uy, Luisito. Pues así nos vamos a ir, ¿eh? Esa va a ser la última, ¿eh? A ver. Una, qué buen chute, tío. Va a acabar dos minutos. Bueno, así hemos acabado. 1-0. Son tres puntos. Así que, bueno. Me hubiera gustado jugar mejor, pero no se ha podido. No nos ha permitido el Villarreal. Así que ahí tenéis. Es posición reñida. 49-51. Podría haber caído para cualquiera de los dos lados. Hemos mejorado en la segunda parte la precisión de los tiros. La precisión de los pases también. Las cosas como son. Y hemos tirado finalmente más veces que ellos. Así que las ocasiones más claras también las hemos tenido nosotros. Hemos enderezado el rumbo. Nos ha costado. Pero oye, nunca es tarde. Simular partido. Con ese 11. El titular, previsiblemente. 1-0. Mira. Bien. Gol de Messi una vez más. Vaya tela. Ni simulando, ¿eh? Gol de Messi y a vivir. Bueno, simulando este partido, pues nos ha quedado esta clasificación, ¿eh? Estamos ahí. Ni mal ni bien. Estamos ahí, sinceramente. Nos toca jugar contra el Madrid. O sea, acordaos que está... Que se acerca al Clásico. Así que yo creo que ahí romperemos un poquito la Liga, ¿eh? Acordaos que hemos perdido. Lo he repetido tres veces. Pero es que es así. Hemos perdido contra la Valencia injustamente porque la máquina nos dejó jugar. Si no, yo creo que no hubiésemos perdido ni un partido. De hecho, es el único partido que hemos perdido. Así que... Goles a favor 12, goles en contra 6. No nos meten muchos goles tampoco. Así que... Vamos a ver. Mira. Al Atleti solo le han metido un gol en contra, macho. Vaya tela. Vamos a la Champions ahora. A ver qué tocaba el Inter. A ver. Tenemos un mensaje aquí. Ah, mira. Nos van a felicitar. Creo que es por... Ah, sí. Mira. Aquí lo pone. Objetivos. Para alcanzar unos ejercicios. Queríamos conseguir al menos 200 millones por la venta de camisetas, ¿eh? 200 millones de euros y lo hemos conseguido. Así que... Felicitaciones de nuestra directiva. Vamos allá, va. Que se viene lo bueno, ¿eh? Ahí está. A ver. Muchas alignaciones. A ver. Tenemos convocatoria. Vamos a rotar, como os dije ya en el anterior partido. De Jong y Artur vuelven a la media. De Hansa Thiago. Descansa también. En este partido upamecano saldrá Ronald Araujo, el canterano. Jugará de Embele por la izquierda. Embele de Nabri. Y Suárez en punta en vez de Lautaro, ¿eh? Quiero darle unos minutos luego a Lautaro. Que es su antiguo equipo. Y siempre va bien eso, ¿eh? Siempre hay como un mito que siempre se le marca al antiguo equipo. Así que vamos a ver si el toro lo cumple. Y esta vez Luis Suárez de delantero. Vamos a probar. A ver. En la Champions volvemos también a dar descanso a Thiago. Así que vamos a intentar que este once sea lo mejor posible, sobre todo. Y que hagamos un buen partido, ¿eh? Desde el inicio vamos a intentar controlar. Sabemos que el Inter la bola no la va a querer. Que eso lo va a salir al contra. Así que vamos a intentar controlar esto desde el volante. De momento estamos controlando. Lo que os digo. Como el Inter no quiere la bola. Sin más. No nos están poniendo tampoco muchos aprietos. Presionan muy arriba. Eso sí que es cierto. Y cuando llegamos a estos tres cuartos de campo, pues aprietan más. Pero de momento estamos pudiendo salir. ¿Ves? Como veis al toque. Oh, mira. Vamos a tener la primera. Ay, ¿qué dice? Ah, fuera de juego. No te creo, tío. Era buenísima, ¿eh? El VAR. Bien. Controlando, ¿eh? Controlando el ritmo. No hay que correr. Que corran ellos detrás de la pelota. Ahí está. Toque a toque. Y si se puede a un toque, pues mejor que mejor. Vamos a ver si podemos entrar por aquí ahora. Vamos a ver. Uff. Qué escopeta, Luis. Qué escopeta, Luis. Madre mía, si entra, ¿eh? Empieza a empezar un poquito más. Bueno, no me preocupa mucho, eh, tampoco. No nos están llegando nada, ¿eh? Estamos trabajando muy bien la presión. Ey, cuidado, se ha escapado ahí, ¿eh? Nada. Bien Ronald, tío. Bien Ronald Araujo. Hay que recordar que hay que... Si puntuamos, tenemos el grupo... Ey, cuidado. Casi, casi cerrado, ¿eh? Si lo vamos a recuperar rápido, va. Vamos a Ronald. Uh, qué se te va. Aguanta ahí. Aguanta ahí... Los centros, los centros nos matan, ¿eh? Uh, fuera de juego, fuera de juego. Ahí están líneas. Vamos un poquito con un man. Vamos, un man. Qué bien. Tírala bien, Frenkie. Oh, y... Bueno, córner. No está mal, ¿eh? Córner. Un buen córner ahora, ¿eh? Un buen córner. Vamos a ver. De manera de córner nos marcamos, chavales. Mira, 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 mira. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Está bien, Artur. No te lamentes. No te lamentes. Que está bien. Que hay que probar de fuera también. Vamos con otro córner, va. Meteremos algún día un gol de córner. Recuperamos bien. Cero peligro del Inter. Cero miedo de momento al Inter. Estamos jugando fenomenal. Así que todo caerá por su propio peso, ¿eh? Mira, Leo. Toma. Ostras, Handanovic, tío. Bueno, se acaba ya casi la primera parte. A ver si tenemos esta última. Aunque sea. Y si no, pues está bien, ¿eh? Hemos aguantado bien. Vamos, Bellerín. Con Leo a intentarla. No, me tapan. Mira, esta es, ¿eh? Toma. Vamos. Sabía que no fallaba dos. ¡Ah! Pistolero. Bueno, aquí están las estadísticas de esta primera parte. 67% de posesión nuestra. 33% del Inter, ¿eh? Siete tiros. Un gol. Y el Inter nos ha tirado una vez entre los tres palos. Yo creo que está a dominar el partido. No tardaré mucho en hacer cambios, ¿eh? Porque tienen que estar bastante fundidos. Eriksen anulado totalmente, ¿eh? Vamos, salimos rápido ahí la contra. Vamos. Mira, 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 mira. Se las hago con... Las hago con Messi como quiero, tío. Mira, Luis. Toma, nene. ¡Oh, qué mal, tío! Por hablar... ¡Oh! Vamos. Vamos. Mira, mira, mira lo que te digo. Mira, 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 mira. ¡Oh! Y con la derecha no, tío, Messi. Bueno, ya nos vale con el 1-1-0, ¿eh? Ya nos vale, así que grupo controlado, pero ojo aquí, ¿eh? Mira, 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 mira. Nos está dejando espacio el Inter, ¿eh? Vamos, Unman. Aprovecha el espacio Unman. Aprovecha el espacio Unman. ¡Mira cómo entra Leo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Messi! Ahora más tranquilo. 2-0. Ahora sí que está bastante solventado este grupo, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Qué jugada, eh! Mira cómo la pone Unman para atrás. Y cómo la veo, ¿eh? Para adentro con la... Y rapidísimamente los cambios porque se me ha ido la olla que flipa. Minutos setenta y pico y todavía no soy un cambio, ¿eh? Lautaro al campo, que quiero verlo, contra su exequipo. Y Ricky, cómo no, Ricky, que descanse... De Jong, De Jong, De Jong, De Jong, que lleva muchos minutos. ¡Oh, venga, venga, venga! Queda poquito, pero vamos a ver ahora los cambios. Han tenido poco tiempo los cambios, qué lástima, porque hubiera estado bien, pero bueno. A menos los hemos podido ver un ratito. Hay que recuperar ahí, ¿eh? Bien, Grimaldo. ¡Vamos! ¡Mira, Lautaro! ¡Rompe la Lauti! ¡Gol! La ley del ex. Sale un goleador y entra otro. Vaya equipo hemos montado, macho. Vaya equipo hemos montado. Bueno, y quería hacer la entrevista pospartido, pero me la he saltado sin querer. Así que bueno, oye. Es lo que hay. Espero que no me multe la UEFA. Bueno, aquí tenéis las estadísticas que hemos tenido, ¿eh? 55 de posición para nosotros, 45 para el Inter. Han atacado un poquito más en la segunda. 11 tiros nosotros, 2 ellos. Así que partido totalmente controlado. 3-0. Rompemos el grupo, nos ponemos líderes en solitario y encaramos muy bien, muy bien esta fase de grupos de la Champions League, ¿eh? La encaramos muy, muy, muy bien. Y con la imagen del calendario nos quedamos una vez más, ¿eh? Ahí tenéis, partido del Inter que ya hemos disputado. Sevilla-Ibar, Slavia-Praga y Real Madrid Clásico el 26 de octubre. Y ahora sí, os dejo, como siempre, diciendo que me dejéis un pedazo de like en el vídeo. Abajo comentadme qué os ha parecido, qué os parece este nuevo formato, si os gusta más, que haya más partidos y más cosas para comentar. Y nada, suscríbete para no perderte nada de lo que vamos subiendo. Y sobre todo para no perderte este pedazo, pedazo de modo manager que estamos haciendo entre todos. Que vaya plantillón si nos está quedando. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.